Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo crear un vídeo para Source de YouTube partiendo de un vídeo normal. Ejemplo, para el ejemplo voy a usar un vídeo 1080. Ya sabes que ahora estos tipos de vídeos, TikTok, están muy de moda, están en auge en todo el mundo, y YouTube está intentando rivalizar con TikTok, con sus Source, con sus vídeos cortos de YouTube. En YouTube, Source creo que la duración máxima es de un minuto, y bueno, pues vamos a ver cómo hacer partiendo de un vídeo normal que tengamos, 1080, 720, cómo hacer un vídeo de 60 segundos con el formato de vídeo vertical que se suele usar en TikTok y que se suele usar en YouTube Short. Para esto voy a usar el software de grabación y edición ScreenFlow en su versión 10 en MacOS, dado que este software únicamente está para MacOS, y bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo documento. Y ahora yo he visto, me he bajado algunos cuantos vídeos, algunos cuantos vídeos de Short de YouTube, y he visto que el formato que se repite más, el tamaño que se repite más es de 720 x 1080, así que vamos a hacer ese tamaño de vídeo, que es el más compatible, digamos, con YouTube Short, con TikTok, y con Head, cualquier otro tipo de red que admita este tipo de vídeos verticales. Aquí en ScreenFlow tenemos muchos preajustes, si veis tamaño de pantalla, 4K, 2K, 1080, 720 web, muchos tipos de iPhone, inclusive para iPad, inclusive para Instagram y Instagram Televisión. Nosotros vamos a elegir un tipo de dimensiones manual, es decir, personalizado, no vamos a usar ninguna. Entonces, como yo ya he dicho anteriormente, el formato que más abunda en los Short de YouTube es de 720 de ancho, ponemos aquí 720, vamos a elegir el formato personalizado, y de alto, 1280, sería como un 720p de un vídeo normal, pero al contrario, en vez de hacer 1280 x 720, sería 720 de ancho por 1280 de alto, ¿no? Entonces ya sé ese tipo de formato de vídeo vertical. La frecuencia, los FPS, lo vamos a dejar en 60, el vídeo que yo voy a usar está en 60 frames, pero bueno, también para que tenga un poco de calidad, si tenéis otro vídeo que no llegue a esa calidad, se lo podéis dejar, ¿no? Una vez que hayamos seleccionado nuestro preajuste personalizado, 720 x 1280, 60 frames, le damos aquí abajo a la hojita, y ya se nos abre el editor propio de ScreenFlow con, en el centro, veis, en el centro, ese tipo de vídeo vertical. Vamos a añadir un vídeo que tengamos. Para el ejemplo voy a usar un vídeo mío de Linux, formato 1920 x 1080, normal, este que subimos todo el mundo a YouTube en 1080. Ahora bien, lo podemos agarrando aquí, seleccionando y agarrando, arrastrar a la línea temporal, para editar, o bien aquí abajo con el signo más, le damos y podemos agregarlo. Esperamos que lo agregue, ya lo ha agregado, y ahora veis que se ve franja arriba, franja abajo, porque es un vídeo 1080 dentro de un cuadrado, tipo móvil, es decir, 720 x 1980. Esto no lo vamos a subir así, porque se quedaría la franja arriba y abajo. Si tenemos creatividad, podemos poner imagen arriba, imágenes abajo o por detrás, para camuflar esos huecos negros, o bien un vídeo independiente arriba, un vídeo independiente abajo, como esos creativos que hacen vídeos que se contestan unos a otros. Pero en mi caso es simplemente subir un vídeo de 60 segundos, yo no llego a tan nivel. Y evidentemente, quiero centrarme en algo concreto, no poner el vídeo 1080 dentro de un formato vertical, de teléfonos de 720 x 1980. Vamos a recortar un minuto, que plasma quizás, para que es lo máximo que admite un YouTube SOR, pues bueno, ponemos aquí el de la minera de Mac aquí mismo, cortamos con la herramienta cortar, esto lo vamos a quitar, y vamos a echar esto para la izquierda, voy a ampliar aquí para ver con Mac exactitud la línea de tiempo, muy bien, 10 segundos, aquí un minuto sería más o menos por aquí, aquí pego otro corte, así hay que buscar el minuto que queramos, el minuto cumbre, el minuto de Mac éxito de nuestro vídeo, yo para ejemplo voy a usar este minuto concreto, y donde estemos centrados, es decir, nos vamos a capturar una esquina, otra esquina, donde no salgamos, si estamos en una esquina, no podemos mover, si estamos en otra esquina, en otro lateral, no podemos mover. Bueno, ya tenemos un minuto recortado, que no me era, y evidentemente no voy a dejarlo así, porque es un, sigue siendo un trozo de vídeo 1080 dentro de un formato vertical, dentro de un vídeo de dimensiones 720 x 1280, así que picando dentro del propio vídeo, aquí, veis que se selecciona aquí abajo, clic derecho, ajustar al tamaño, ajustar al tamaño, y ahora voy a expandir el vídeo para quedarme mi cara dentro del vídeo, dentro de ese formato vertical, entonces selecciono, agarro aquí abajo, a ver si a ti no, y veis simplemente arrastro, agarro aquí arriba, y arrastro para arriba, podemos mover, si no estamos centrados, para un lado, para otro, para otro, para arriba, para abajo, y cuando tengamos lo que queremos, vamos a una previa, entonces, fijaos, bueno, yo creo, crítica, yo creo que ya con esto, valdría, no estoy bailando, no estoy haciendo gracioso, pero bueno, es el ejemplo, para que veáis, ya que tenemos este minuto, hemos expandido el vídeo, para centrarnos simplemente en mí, en mi careto, lo que vamos a hacer es exportar, ok, vamos aquí, arriba a la derecha, en el símbolo de exportar, y bueno, podemos usar, unos ajustes, ya que vienen predefinidos, aquí le ponemos un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle vídeo corto, que se guarde mismamente en el escritorio, y aquí tenemos la calidad de codificación, en el caso de iMac M1, rápida, normal o lenta, podríamos elegir rápida, que usa H264, aceleración por hardware, resolución, y contenido de Atarbox, que todo esto lo dejamos marcado, ok, si queremos personalizar aún más calidades, pues damos aquí a manual, y aquí, donde abajo, donde abajo pone, web alta, por debajo personalizar, damos a personalizar, cambiamos 2 frames a 60, acordaros que antes habíamos hecho 60, 2 kilobytes por segundo, la velocidad de datos, lo ponemos a 6000, que es, yo siempre suelo usar 6000, aquí en codec, elijo Apple H264, aceleración por hardware, la frecuencia de muestreo del audio, kilobytes 48.000, y la velocidad de datos en kilobytes por segundo, lo podemos sacar a 256, hay inferiores, pero bueno, por mucho que ocupe un vídeo de 60 segundos, no va a ocupar una cosa, serán megas, ¿no? con estos valores podemos trabajar ya, 60 frames, 6000, aceleración por hardware, S264, 48.000 hercios de audio, y datos 256, en modo estéreo, si metemos música, o cualquier otra cosa, le damos a aceptar, y antes, donde vimos en la resolución, muy importante, donde vimos en la resolución, aquí, tenemos que elegir la que ya habíamos elegido, 720 x 1280, muy importante, que no se olvide, si no, se nos va a grabar un vídeo, 1080, negro, con franja negra a los lados, y arriba y abajo, entonces, resolución 720 x 1280, 100% del original, vuelvo a repetir, muy importante, resolución 720 x 1280, que es el tamaño de la plantilla, que escogimos al principio, tamaño de archivo, 47 megas, que eso no es prácticamente nada, le damos a exportar, esto es muy pequeñito, y exportamos, así que debe tardar, un santiamen, ok, vamos a exportar, esperamos pacientemente, y, ok, ya está exportado, está exportado, bueno, una cosa que se me ha olvidado, es que aquí, en estas herramientas, podemos, si queremos, subir el nivel de audio, o es por aquí, subir el nivel de audio, si están 100% para ponerlo, si está bajito, 150, hacer más cosas, con el tipo de efectos de audio, también tenemos aquí, el movimiento del vídeo, si queremos que el vídeo se mueva, activamos, agregamos una acción, etcétera, y vamos viendo lo que trae, aquí también tenemos, para cargar la pantalla, también tenemos para, hacer esta acción, o llamada, para que se vaya la imagen, a un punto concreto, de nuestro vídeo, en YouTube, en 60 segundos, tampoco es que, pero bueno, más opciones, también para colores, para texto, para añadir texto, títulos, etcétera, 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 demasiado, como cantaba, Willy Deville, demasiado corazón, demasiado corazón, aquí tenéis el vídeo, un vídeo corto, 60 segundos, ya lo único, que tendríamos que hacer, es pasarlo, a nuestro teléfono móvil, nuestro iPhone, en este caso, estoy en Mac, tengo un iPhone, pero si tenés un Android, cualquier otro teléfono móvil, y subirlo a YouTube, short, a los short de YouTube, lo mismo, pues serviría, evidentemente, para TikTok, y para cualquier otro sitio, que admita, este tipo, de vídeos verticales, una vez en short de YouTube, en TikTok, se vería tal cual, no se verían franjas, ni se vería nada, el contenido del vídeo, ya cada uno, según lo que quiera, bailando, haciendo un tutorial, haciendo esto, lo otro, eso ya cada cual, cada uno, con su inventiva, pues nada más, esto sería, como crear un vídeo, para los short de YouTube, válido, para otras plataformas, como TikTok, usando ScreenFlow 10, de Macos, y evidentemente, también, pues Macos, ok, venga, chao.